Soy Graciela González Torres, vivo aquí en El Salto y pertenezco también a la agrupación Un Salto de Vida. La verdad está muy difícil, pero tenemos mucha fe, queremos mucho El Salto. Nuestros papás y nuestros abuelos aquí nacieron y crecieron y seguramente debe haber agua del río todavía en nuestras venas. Así es que le vamos a seguir mientras que podamos.